Vamos a empezar repasando un poquito cuáles son las principales micosis que conocemos. En este sentido, las micosis las podemos dividir en dos grandes grupos. Las micosis cutaneomucosas o las micosis profundas. Las micosis cutaneomucosas a la vez las podemos dividir en dermatofitosis o tiñas, que son producidas, por ejemplo, por epidermofiton o trichofito. Y las candidias y cutaneomucosas superficiales, que son producidas por varias especies dentro del género de cándida. El hongo que más frecuentemente produce estas candidias y superficiales es cándida albicans. Las micosis profundas, o también llamamos micosis sistémicas o invasivas, son las producidas por aspergillus, cándida, criptococcus, histoplasma, blastomises, coccidioides, paracocidioides y mucor, que produce la mucormicosis. Si recordamos, muchas de estas micosis profundas ingresan por vía mucocutánea o por vía respiratoria y se disemina a través de la sangre a diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, la cándida puede dar candidiasis superficiales o candidiasis profundas o invasivas. Criptococcus, también conocemos una forma de criptococcus, que es la criptococcus meningia, donde lo que se produce es una meningitis por criptococcus. Y estas micosis profundas frecuentemente afectan a pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, ya sea pacientes que tienen tratamientos oncológicos o que tienen tratamientos con glucocorticoides por patologías autoinmunes o para prevenir el rechazo de un trasplante de órganos, o pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, los pacientes con HIV positivos que desarrollan un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En esos pacientes es donde se vuelve particularmente importante el desarrollo de estas micosis profundas. A grandes rasgos vamos a ver que la mayoría de las micosis cutáneo-mucosas tienen un tratamiento farmacológico tópico o local, a menos que empiece a haber resistencia o que no haya una buena respuesta al tratamiento local, y es ahí donde entonces uno tiene la alternativa de empezar un tratamiento oral o sistémico, mientras que en las micosis profundas el tratamiento sí o sí es un tratamiento sistémico. Bien, para recordar un poquito cómo es la estructura del hongo, vamos a ver que se caracteriza por la presencia de una cápsula que está constituida por polisacáridos, una pared celular que también en el 80-90% de los casos está constituida por polisacáridos y en menor medida por proteínas y lípidos, y la membrana celular. Lo que caracteriza la membrana celular del hongo y la diferencia de la membrana de las células mamíferas o de las bacterias es la presencia de un esterol que se denomina ergosterol, a diferencia del colesterol que es el principal esterol de la membrana de las células mamíferas. Y este vamos a ver, el ergosterol es muy frecuentemente blanco en muchos de los antifúngicos o antimicóticos que vamos a ver a continuación. Con respecto a la clasificación, a los antimicóticos los podemos clasificar en antibióticos y dentro de los antibióticos tenemos a aquellos que tienen una estructura poliénica y a aquellos que tienen una estructura no poliénica. Dentro de la estructura poliénica, la anfotericina B, que se utiliza fundamentalmente por vía sistémica, mientras que por vía tópica tenemos a la anistatina, natamicina y piramicina. De estos, el que más se utiliza es la anistatina. Y dentro de los antibióticos de estructura no poliénica, tenemos a la grisofulvina, que se administra exclusivamente por vía oral. Después tenemos a los azoles o derivados imidazólicos, donde tenemos a los imidazoles o a los triazoles. Los imidazoles son el miconazol y el ketoconazol, estos se usan por vía tópica. Y dentro de los triazoles encontramos al hitraconazol, fluconazol, zaperconazol, boriconazol y posaconazol, que la mayoría de estos son de administración por vía sistémica. Ya sea oral o intravenoso, ahora lo vamos a ver bien. Mientras que aquellos azoles que son de uso exclusivamente tópico, tenemos fundamentalmente al clotimazol, al econazol y al tioconazol. Después tenemos a las alilaminas, donde los más conocidos o los que más utilizan son la amoromolfina y la terbinafina. Pirimidina florada, donde encontramos a la flucitocina, este es un antimetabolito que ahora vamos a ver que se usa en general asociado a la anfotelicina, para micosis profundas o sistémicas. Y dentro de las equinocandinas, encontramos a la capsofungina como una de las drogas que más se utilizan. A la vez, a los antifúngicos los podemos clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción. Entonces dijimos que la anfotelicina B y la anistatina, que eran antibióticos de estructura poliénica, actúan mediante el aumento de la permeabilidad de la membrana. Después tenemos a las equinocandias, como la capsofungina, que actúan inhibiendo la síntesis de la pared del hongo. Después tenemos a los azoles, que actúan por inhibición de una enzima, que es la argosterol-14-alfa-desmetilasa, que es una enzima necesaria para la formación del argosterol, que dijimos que formaba parte de la membrana del hongo. Aquellos que inhiben una enzima, que es la escualeno-2-3-epoxidasa, donde encontramos a la tarbina fina, o la amolomolfina, que inhibe una enzima, que es la 14-derreductasa y esterol-7-8-isomeroase. Después tenemos a la flucitocina, que es un antimetabolito, que dijimos que se usaba asociado a la anfotelicina. La grisiofulvina, que es un inhibidor, inhibe la mitosis del hongo, porque básicamente se une a la tubulina de los microtúbulos del uso mitótico y lo terminan inhibiendo. Otros que actúan por quelación, u otros que actúan de manera inespecífica, como el dioduro de potasio o el sulfuro de selenio. Bien, vamos a comenzar con los antibióticos poliénicos, que actúan aumentando la permeabilidad de la membrana, y vamos a empezar puntualmente con la anfotelicina B. La anfotelicina B es una molécula anfipática, que lo que hace es unirse a los esteroles de la membrana, fundamentalmente para el que tiene mayor afinidad es para el ergosterol de la membrana del hongo, y lo que hace es formar como si fuera un poro, o un poro transmembrana, o un canal transmembrana, haciendo que aumente la permeabilidad del hongo. Entonces, esto permite que salgan, digamos, hacia afuera de la célula, iones como el sodio, el potasio, iones de hidrógeno, y eso termina, digamos, produciendo la muerte del hongo. Lo otro que puede producir es lesión oxidativa por generación de radicales libres, y este es, digamos, otro mecanismo secundario de acción. Puede tener efecto fungistático o fungicida, siempre dependiendo de la sensibilidad del hongo y de la concentración que el fármaco alcance en el sitio de infección. Entonces, como decíamos antes, lo que hace la anfotericina es unirse a las membranas celulares y provoca la producción de un poro. Para esto, la molécula constituye un canal transmembrana, lo cual hace que el hongo pierda iones intracelulares y eso termina produciendo la muerte. Dijimos que la anfotericina se une al ergosterol de la membrana con mucha mayor afinidad que por el colesterol de las membranas plasmáticas animales, y eso es lo que le da su selectividad. Mucha, digamos, de la toxicidad asociada a la anfotericina, porque la anfotericina, vamos a ver, que tiene bastante toxicidad, o bastantes eventos adversos, tienen que ver justamente por esta acción sobre, o esta alteración de las membranas plasmáticas. Esto es como lo más importante respecto del espectro. Igual ahora vamos a ver más adelante el uso terapéutico. Algo que es importante entender de la anfotericina B es que tiene una farmacocinética bastante particular y que es una droga que es muy efectiva, pero que, como dijimos recién, tiene un escaso índice de seguridad o un escaso índice terapéutico. Es decir que, fíjense que las concentraciones terapéuticas van de 0,5 a 2 microgramos mililitro, pero ya a concentraciones de 3 microgramos por mililitro ya es tóxica. Es decir que es una droga que hay que tener bastante cuidado porque tiene muchos efectos adversos y, por lo tanto, es una droga que, mientras se utiliza, requiere de estrechos controles y seguimientos, ¿sí? Por la gran toxicidad que tiene, por esto que decimos que tiene un índice de seguridad bastante estrecho. Y entonces, muchas veces lo que hacemos es asociar la otra droga como la fluocitocina básicamente para buscar un sinergismo de potenciación que nos permita reducir un poco la dosis de anfotericina B y, en consecuencia, tener menos riesgo de toxicidad por anfotericina B. Con respecto a la absorción, vamos a ver que la anfotericina B únicamente se da por vía intravenosa o por vía intratecal o raquidia. La vía raquidia se utiliza para el caso de las meningitis o de las meningitis por criptococo. Mientras que no se administra por vía oral. Tiene alta fijación a tejidos, un volumen de distribución muy amplio de 4 litros por kilo y alta unión a proteínas plasmáticas, ¿sí? Justamente por eso es que tiene un volumen de distribución muy amplio, pero que, en caso de necesitar hemodiálisis, vamos a ver que no es hemodiálizable justamente por esta alta unión a proteínas. Y no atraviesa la barra de matroncefálica, por lo tanto, las concentraciones que alcanza el sistema nervioso central cuando se administran por vía intravenosa son muy pocas, es muy baja en relación a la concentración plasmática y ese es el motivo por el cual si queremos alcanzar una buena concentración en sistema nervioso central lo tendremos que usar por vía intratecal o por vía meningia. Prácticamente no tiene metabolismo hepático, sino que la mayor parte de la droga se elimina por vía renal o por vía biliar. Y algo que es muy importante es que tiene una vida media muy prolongada de aproximadamente 15 días y esto se debe a la alta fijación que tienen los tejidos. Entonces, como tiene alta unión o alto depósito en los tejidos, eso hace que la vida media sea muy prolongada. Estas son algunas entonces características importantes farmacocinéticas respecto de la anfotiricina B. Otra cosa muy importante que dijimos de la anfotiricina B es que tiene muchos efectos adversos y un índice terapéutico muy estrecho y que muchas veces estos efectos adversos son los que limitan la dosis o limitan el uso terapéutico de la anfotiricina. A su vez, estas reacciones adversas las podemos dividir en aquellas que son de aparición inmediata y que están relacionadas con la infusión y sobre todo con la velocidad de infusión intravenosa y otras que son de aparición más tardía y que tienen que ver más que nada con la dosis o con la duración del tratamiento. En cuanto a las reacciones adversas que son de aparición inmediata y que están relacionadas con la infusión es la aparición de escalofríos, aumento de la temperatura, temblor, cefaleas, vómitos y en algunos casos hipotensión. Estos efectos adversos son los que obligan a realizar una dosis de prueba previa a la administración de la dosis ya terapéutica. Entonces uno siempre administra primero una dosis de prueba para ver cómo tolera el paciente la administración o la infusión intravenosa del fármaco y para ir regulando la dosis, bajando la dosis o bajando la velocidad de infusión en el caso de que aparezcan estos eventos adversos de aparición inmediata. También muchos de estos eventos adversos se pueden prevenir mediante la administración inicial de antitérmicos o de antihistamínicos o de antieméticos. Si cuando pasamos la dosis de prueba vemos que las reacciones que aparecen son graves, uno puede, antes de comenzar la infusión del antifúngico, pasar 25 a 50 miligramos de un corticoide como puede ser la hidrocortisona. Entonces de esta manera prevenimos de alguna manera la aparición de estas reacciones adversas. Entonces continuamente tenemos que estar monitoreando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura y estar, digamos, monitoreando estos efectos adversos de aparición inmediata. Otras reacciones adversas dijimos que tienen que ver con la dosis y con la duración del tratamiento y la reacción adversa más frecuente y que se da con una alta frecuencia en los pacientes que utilizan la enfotericina B es la nefrotoxicidad. Lo que ocurre en estos pacientes es que hay una disminución del filtro glomerular y del flujo sanguíneo renal y esto lleva a un aumento de la creatinina y del nitrógeno ureico junto con una disminución de la capacidad de reabsorción de iones con lo cual puede ocurrir o ocurre frecuentemente hiponatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia y acidosis metabólica hiperplodémica. Esta nefrotoxicidad suele ser reversible cuando uno suspende la infusión o cuando uno suspende la administración de la droga pero puede tardar varias semanas hasta que el paciente recupera su función renal normal. Una de las formas de tratar de disminuir o de minimizar el riesgo de nefrotoxicidad es mediante una perfusión lenta continua de 24 horas. Eso hace que sea probablemente menos nefrotóxica e igual de eficaz. Después vamos a ver que dentro de la enfotericina B hay diferentes formas o preparados. Una de ellas o una de esas formas farmacéuticas o preparados farmacéuticos es la enfotericina B liposómica o liposomal que lo que vamos a ver es que tiene menos toxicidad o menos riesgo de aparición de nefrotoxicidad y en la mayoría de los casos mantiene la misma eficacia. Ahora vamos a ver un poco de diferencias que hay entre las distintas formas de enfotericina B. Otro de los eventos adversos que se vio que pueden aparecer sobre todo con dosis elevadas o con tratamientos prolongados es una anemia de características normocítica y normocrónica. Otro evento adverso bastante frecuente que se da con la infusión intravenosa de enfotericina B es la tromboflevitis que es la inflamación y la formación de un coágulo debido a traumatismos de la vena. Muchas veces la forma de evitar la tromboflevitis es mediante la administración en la infusión de heparina. Ya dijimos que la infusión intravenosa de enfotericina tenía que ser lenta y continua. La infusión intravenosa rápida a menor de 60 minutos tiene mayor riesgo de producir toxicidad cardíaca, arritmias o incluso se han visto casos de paro cardíaco ante la infusión rápida de enfotericina. O sea que siempre hay que pasarla en forma lenta. Entonces, dijimos que es muy importante en los pacientes que están en tratamiento con enfotericina B el control de la función renal mediante el control del filtro glomerular y el clínense de creatinina. Controlar mediante hemogramas porque dijimos que podían producir anemias. Controlar la presencia de síntomas irritativos sobre todo flevitis o neurotoxicidad. Y dijimos que el control frente a las reacciones agudas o las reacciones de aparición inmediata fundamentalmente esta reacción de fiebre, escalofrío e hipotensión. Bien, entonces lo que dijimos es que era muy importante administrar una dosis de prueba para controlar la aparición de eventuales efectos adversos y de su tolerancia mientras uno va controlando signos vitales. Otra cosa que es importante es que esta droga suele precipitar entonces algo que es importante es prepararla en un suero glucosado o en dextrosa del 5%. Es una droga que es fotosensible es decir que muchas veces uno tiene que pasarlo por una tubuladura color caramelo para protegerla de la luz pero siempre hay que estar atentos más que a protegerla de la luz porque en realidad lo que puede verse afectada por la luz es menor pero sí es importante evitar precipitados y tener un control de que la droga cuando uno la va infundiendo no precipite. Bien. Otra de las formas que dijimos de evitar la nefrotoxicidad es tratar de usar dosis más bajas de anfotricina y para esto puede ser útil la asociación con flucitocina siempre y cuando no haya alteraciones de la función renal y en aquellos pacientes en los que aparece la nefrotoxicidad una posibilidad es administrarlo en días alternos dosis mayores pero en días alternos. Bien. Lo vamos a ir viendo más adelante pero la anfotricina B es tratamiento de elección en muchos casos por ejemplo en la blastomicosis es tratamiento de elección cuando tenemos una forma severa o una forma meningia en la coxidomicosis también en formas severas no meningias también la anfotricina B es droga de elección en los casos de criptococosis grave o criptocosis meningia o criptococosis en pacientes inmunosuprimidos la anfotricina B asociada a flucitocina es tratamiento de elección lo mismo en la histoplasmosis lo mismo en la histoplasmosis grave o en formas meningias o en pacientes inmunosuprimidos la anfotricina B es droga de elección y lo mismo en las mucormicosis en las mucormicosis diseminadas o pulmonares también la anfotricina B es de elección y en la mayoría de las candidiasis sistémicas si bien de elección suele ser el uso de fluconazol que lo vamos a dar más adelante la anfotricina B es alternativa al fluconazol en la mayoría de las formas de candidiasis esto es en cuanto a las indicaciones terapéuticas bien dijimos que había dos formas de anfotricina B la anfotricina B convencional y la anfotricina B liposomal la anfotricina B liposomal lo que tiene es que está incluida la droga en liposomas los liposomas son vesículas microscópicas que tienen una estructura o una membrana digamos lipídica y un contenido interior acuoso básicamente las formas liposomales tienen el mismo efecto y el mismo espectro que la forma de anfotricina convencional pero tienen mucha menor distribución en los tejidos acuerdan que dijimos que la anfotricina B tenía alta unión a tejidos y eso hacía que la vida media sea muy prolongada la anfotricina B tiene una eliminación por el sistema retículo endotelial que lo hace que digamos la vida media sea un poquito menor pero lo más importante es que tiene mucho menor riesgo de nefrotoxicidad y de reacciones de aparición inmediata asociadas a la infusión como la fiebre los escalofríos y la hipotensión permite usar dosis mayores fíjense la dosis es de 3 a 5 mg kilo día por sobre 1 mg kilo día de la forma convencional y obviamente difieren en el precio la anfotricina B liposomal es bastante más cara que la convencional pero tiene igual eficacia y menor riesgo de nefrotoxicidad y de reacciones inmediatas bien este es el liposoma que les dije antes y ahora vamos a seguir con la anistatina recuerden que estamos dentro de los antibióticos de estructura poliénica que actúan alterando la permeabilidad de la membrana del hongo la anistatina tiene un mecanismo de acción y un espectro similar a la anfotricina B pero como es bastante tóxico tiene también un índice terapéutico bastante estrecho únicamente no se usa por vía sistémica a diferencia de la anfotricina B sino que se usa únicamente en forma tópica para el tratamiento de las candidiasis esto es por la gran toxicidad que tiene entonces la anistatina está solo relegada al uso tópico para candidiasis infecciones mucocutáneas producidas por las distintas especies de cándida fundamentalmente en boca es decir las candidiasis solofaringias las candidiasis esofágicas y las candidiasis en la vagina no se absorbe por vía oral entonces vamos a ver que en muchas candidiasis esofágicas se pueden administrar soluciones que contienen anistatina que como prácticamente no se absorben van a actuar directamente sobre el esófago pero sin tener toxicidad sistémica por esta capacidad de no absorberse entonces los efectos adversos suelen ser leves y ocasionales y tienen que ver más que nada con la irritación cuando se usan por vía tópica o por la presencia de sabor amargo o de náuseas cuando se usan en colutorios para hacer buches en los casos de candidiasis orofaringia y obviamente como cualquier otra droga pueden producir reacciones de alergia o de hipersensibilidad entonces dijimos que la anistatina se relega al uso de las micosis cutáneo-mucosas como la candidiasis orofaringia en la cual se usa a través de colutorios o de soluciones para hacer buches o las candidiasis vulvovaginales en donde se usan en forma de óvulos vaginales estas candidiasis no lo dijimos antes pero es muy frecuente la presencia de candidiasis orofaringia por ejemplo en los pacientes que utilizan corticoides inhalatorios pacientes con asmo pacientes con EPOC que utilizan puff de corticoides y no se enjuagan bien la boca después de usarlo también son muy frecuentes las candidiasis mucosas en pacientes que utilizan tratamientos antibióticos de amplio espectro ahí también se vuelve muy frecuente el desarrollo de candidiasis vaginales o de candidiasis orofaringias y ahí es donde la anistatina es sumamente importante lo mismo en los pacientes que hacen muget por ejemplo los pacientes los chiquitos que usan chupete y demás que suelen hacer muget o candidiasis orofaringias también es muy usada la anistatina bien con respecto a la grisiofulbina que es el otro antibiótico que nos queda la grisiofulbina sí tiene un mecanismo de acción distinta a la anfotricina o la anistatina y es que actúa básicamente fijándose a la tubulina en los microtubulos del uso mitótico por lo tanto lo que hace es alterar o romper el uso mitótico e inhibir la mitosis del hongo tiene un efecto que es fungistático la grisiofulbina se utiliza únicamente para las dermatofisias o para las tiñas y se administra por vía oral entonces la grisiofulbina es solo para uso oral y para el tratamiento de los distintos tipos de tiñas o armatofisias la tiña capitis tiña pedia etc tiene una distribución muy generalizada pero tiene particular pero tiene un tipo de trofismo por piel y anexos incluyendo las glándulas sudoríparas de ahí que sea muy utilizada para todo lo que es tiñas que afectan piel y anexos la tiña que afecta piel la tiña que cura cabelludo que afecta el pelo etc tiene metabolismo hepático y una cosa muy importante es que es un potente inductor de las enzimas microsomales inductor del citocromo por lo tanto puede tener múltiples interacciones con otros fármacos que tienen metabolismo a través de esta vía y tiene una vía media que es bastante variable de 9 a 22 horas los efectos adversos más frecuentes que podemos ver con la grisiofulbina son las cefaleas los mareos y eventos adversos neurológicos o cognitivos como parestesias polineuropatía pérdida de la memoria confusión insomnio es de alguna manera los eventos adversos más característicos de la grisiofulbina bien con respecto a los azoles dijimos que los azoles los podíamos dividir de acuerdo a su estructura en imirazoles donde encontramos al pietoconazol flotemazol y miconazol estos hoy en día se utilizan únicamente por vida tópica y los triazoles donde tenemos al fluconazol y traconazol y boriconazol todos los azoles actúan de la misma manera es decir tienen como blanco a una enzima que se llama 14 alfa desmetilasa la 14 alfa desmetilasa es una enzima necesaria para el pasaje de lanosterol a ergosterol que es el que constituye la membrana del hongo entonces lo que hacen estos azoles es interrumpir el paso limitante de lanosterol a ergosterol eso hace que se acumule bien así como los azoles los podemos dividir en imidazoles o triazoles a su vez los podemos dividir de acuerdo a si son de uso sistémico o de uso tópico el ketoconazol acá dice que se da por vía oral sin embargo ahora vamos a ver que el ketoconazol hoy en día y por sus efectos adversos se usa más que nada por vía tópica mientras que el litaconazol se da por vía oral y el fluconazol se puede dar por vía oral o por vía intravenosa igual que el boriconazol el resto de los triazoles como el miconazol el clotrimazol el ketoconazol el oxiconazol y el ketoconazol se da por vía tópica más que nada para el tratamiento de las tiñas o de las dermatoficias o de algunas candidasis mucocutáneas o candidasis superficiales entonces dentro del espectro vamos a tener de vuelta a la cándida criptococo coxidoides paracocidoides histoplasma aspergilum y distintos dermatofitos bien en cuanto a la farmacocinética vamos a ver que difieren en algunas cosas por ejemplo el ketoconazol su absorción se ve modificada por las comidas las comidas aumentan la absorción del ketoconazol mientras que el boriconazol la absorción disminuye con comidas grasas mientras que la absorción del fluconazol no se ve afectada y el ketoconazol en cambio vamos a ver que la absorción aumenta frente a un pH disminuido también difieren en la unión a proteínas fíjense que la mayoría de los azoles tienen alta unión a proteínas excepto el fluconazol que tiene baja unión a proteínas y eso hace que tenga un alto pasaje a barrera de matoencefálica fíjense que como el fluconazol tiene alto pasaje a través de la barrera de matoencefálica es una opción para usar por ejemplo en los pacientes que tienen formas meningias de candidiasis meningias o meningiasis por criptococo en cambio el resto tiene pobre pasaje a barrera de matoencefálica todos tienen metabolismo por el citocromo P450 en mayor medida el ketoconazol el hitraconazol y el boriconazol y en menor medida el fluconazol el fluconazol tiene poco metabolismo hepático y fundamentalmente se elimina por vía renal y esto hace que en los pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal uno tenga que ajustar la dosis de fluconazol bien lo pongo acá porque a veces preguntan o muy frecuentemente se pregunta diferencias por ejemplo entre el ketoconazol y el fluconazol difieren en la unión a proteínas el fluconazol tiene baja unión a proteínas buen pasaje al sistema nervioso central porque pasa bien barrera de matoencefálica tiene mayor vida media respecto del ketoconazol se elimina fundamentalmente por vía renal por lo cual hay que ajustar la dosis en insuficiencia renal y una diferencia es que no inhibe el estereoidogénesis el ketoconazol es el motivo por el cual uno ya no se usa tanto poliorales porque uno de los efectos que tiene es que inhibe el estereoidogénesis ahora vamos a verlo todos los azoles ahora lo vamos a ver más adelante todos los azoles son potentes inhibidores de proteasas que se utilizan después vamos a ver en el tratamiento antirretroviral y los antimicóticos son también potentes inhibidores del citocromo bien, esto lo vamos a ver un poco más adelante pero ya lo adelantamos los azoles en las candidiasis meningia una opción es el fluconazol dijimos que porque atraviesa bien barrera de matoencefálica otra opción en las candidiasis no meningia es el hitraconazol en la criptococosis podemos usar fluconazol o boriconazol ojo porque en las criptococosis meningia preferimos a la anfotricina B en las micosis sistémicas endémicas no meningia podemos usar el hitraconazol y en la aspergilosis invasora es el boriconazol la droga de elección bien, algunas cosas a decir del fluconazol porque dijimos que es una de las drogas que más utilizábamos dentro de los azoles el fluconazol se podía dar por vía oral o por vía endovenosa por vía oral se absorbía muy bien tiene una buena disponibilidad oral incluso en presencia de alimentos o de antiácidos el pH no afecta ni los alimentos afectaban la absorción del fluconazol se distribuye fácilmente y como tiene baja unión a proteínas alcanza buenas concentraciones plasmáticas en líquidos cefalorraquídeo en esputo o en vagina se elimina predominantemente por vía renal tiene poco metabolismo hepático por eso es que había que ajustar la dosis en insuficiencia renal la vía media es de alrededor de 30 horas y es más prolongada en insuficiencia renal esto es lo que decimos que necesitamos modificar la dosis reducir la dosis y puede ser eliminado por hemodiálisis y por diálisis peritoneal bien con respecto a los efectos adversos los efectos adversos más frecuentes del fluconazol tienen que ver con los trastornos gastrointestinales como la náusea los vómitos, la diarrea pero lo que más tenemos que controlar lo que más tenemos que tener en cuenta es la hepatotoxicidad en pacientes en los que vamos a usar tratamientos largos con fluconazol requerimos el control mediante hepatogramas para evaluar la función hepática con respecto a la embriotoxicidad vamos a ver que la mayoría de los azoles son embriotóxicos con lo cual están contraindicados en las pacientes embarazadas sobre todo en el primer trimestre bien en cuanto a las indicaciones dijimos que en las candidiasis orofaringias o esofágicas o sistémicas o podemos usar fluconazol y en las criptococosis también es de elección cuando es una criptococosis en un paciente inmuno competente o en un paciente que no está grave o el paciente es un paciente grave ahí el tratamiento de elección no va a ser fluconazol sino la anfotiricina B generalmente asociada a flucitocina bien dentro de los otros azoles vamos a recalcar algunos efectos adversos particular de cada uno del ketoconazol si lo diéramos por vía oral que dijimos que por el perfil de eventos adversos hoy prácticamente no se usa más que por vía atópica pero si lo diéramos por vía oral lo que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de hepatotoxicidad y que como afecta la estereidogénesis es decir, afecta la síntesis de testosterona en testículos y afecta la formación de andrógenos a nivel suprarrenal entonces esto puede producir por ejemplo en el hombre ginecomastia, disminución de la libido o vasospermia y en las mujeres trastornos del ciclo menstrual entonces esto es algo digamos característico del ketoconazol justamente por esta capacidad de inhibir la síntesis de andrógenos es que en una época el ketoconazol se utilizaba con esta afinidad por vía oral hoy tenemos otras alternativas terapéuticas del ketoconazol una de las cosas que nos importa es la hepatopatía por lo tanto tenemos que controlar con hepatograma y que puede producir hipocalemia por lo tanto en estos pacientes también es importante controlar a través de un enograma del ketoconazol también lo que nos importa es la hepatotoxicidad y tenemos que tener en cuenta que puede producir algunas alteraciones en la visión bien, esto que ya dijimos es muy importante que es que todos los azoles son potentes inhibidores de diversas formas del citocromo P450 lo que lleva a la inhibición del metabolismo de ciertos fármacos que son metabolizados por estas vías y en consecuencia al aumento de sus concentraciones plasmáticas y en algunos casos de su toxicidad esto es importante sobre todo por ejemplo cuando lo asociamos o cuando lo damos con cognitantemente con otros inmunosupresores o con anticoagulantes orales o con el riesgo de hemorragias o con antihistamínicos o con estatinas por el riesgo de randomiólisis y hepatotoxicidad o de algunas benzodiazepinas antagonistas cálcicos o inhibidores de las proteasas y acá tenemos un listado enorme digamos de drogas a las cuales los azoles van a disminuir su metabolismo por inhibición del CIPP450 como dijimos un montón de inmunosupresores los inhibidores de proteasas que se usan en el tratamiento de antirretroviral de algunas estatinas como la tovastatina y la simvastatina de la digoxina de la loratadina porque el riesgo digamos es que se produzca prolongación del QT y de algunas benzodiazepinas en cambio drogas como la rifampicina la carbamazepina o el fenoborbital pueden aumentar obviamente el metabolismo de estos azoles bien después tenemos siguiendo con la clasificación de antimicóticos tenemos los antiplasalilaminas donde teníamos como droga patronal la terbinafina la terbinafina interfiere en las primeras etapas de la síntesis del ergosterol concretamente lo que hacía es inhibir la enzima escualeno 2,3 escualeno epoxidasa que es necesaria para la epoxidación del escualeno y es uno de los pasos necesarios para la formación de ergosterol lo que se produce es una acumulación de escualeno y eso altera la estructura de la membrana no afecta el citocromo P450 sí tiene un amplio espectro pero en la práctica es muy activa frente a cándida y frente a epidermofitum con lo cual hoy en día la terbinafina se utiliza para el tratamiento de las candidiasismo cocutáneas y de muchas dermatoficias producidas por epidermofitum se administra por vía oral o por vía atópica si el tratamiento puede ser por vía atópica y en algunos casos puede ser necesario el tratamiento por vía oral o sea que en aquellos pacientes que tienen candidiasis unguial en las uñas de las manos o en las uñas de los pies o en algunos pacientes que tienen tiñas muchas veces el tratamiento tópico sobre todo en las micosis unguiales muchas veces el tratamiento tópico no alcanza porque el tratamiento tópico el fármaco administrado por vía atópica no tiene buena penetración sobre el destrato sobre el desarrollo de la uña con lo cual esto hace que muchas veces el paciente requiera más allá del tratamiento tópico un tratamiento por vía oral dijimos que las alternativas del tratamiento por vía oral podían ser la terbinafina puede ser la grisofulbina o puede ser fluconasol lo que tenemos que tener en cuenta si vamos a administrar fluconasol o algunasol es que los tratamientos para este tipo de micosis unguiales son muy prolongados pueden llegar a alcanzar tratamientos de 6 meses por lo cual en esos pacientes es muy importante el control a través de patogramas de la función hepática el lecho unguial no me salía la palabra del lecho o estrato unguial muchas veces los tratamientos tópicos no tienen buena penetración a ese nivel la terbinafina es muy lipofílica si tiene metabolismo a través hepático pero tiene escasa toxicidad la mayoría de los efectos adversos cuando los usamos por vía oral son digestivos y es uno de los mayores avances en el tratamiento de las infecciones por dermatófitos como dijimos las tiñas principalmente las micosis unguial aunque también la tiña corporal o de los pies entonces la terbinafina es una buena opción terapéutica bien la capsofungina tiene como espectro a la cándida incluyendo a la cándida glabrata y crucei aspergillus hongos filamentosos plastomisis dermatidides histoplasma y coxidoides muy importante en cuenta que la capsofungina no tiene actividad frente al criptococo frente al cual dijimos que tenía actividad el fluconazol o la anfotericina B se administra por vientra venosa también en infusión lenta parecida a lo que pasaba con la anfotericina en una única dosis diaria tiene alta unión a proteínas amplia distribución en los tejidos el metabolismo es hepático tiene una vida media de 9 a 11 horas y no se elimina por hemodiagris de la 5-flocitocina ya dijimos que lo que hacía es inhibir una enzima que es la timilato sintetasa fúngica es decir que va a terminar actuando como antimetabolito y dentro del espectro encontramos a la cándida a criptococo y aspergillus algo que es importante es que en general se utiliza en las meningitis por criptococo en combinación dijimos con anfotericina pero lo que hay que tener en cuenta es que producen mielotoxicida por lo tanto en estos pacientes hay que hacer hemogramas de control para ver que no ocurra una mielosupresión o una neutropenia bien, esto es un poco un resumen de cuáles son las drogas de elección para las distintas micosis y cuáles son las drogas digamos de alternativa esto se lo dejo digamos para que ustedes lo lean después en sus casas con tranquilidad lo pueden ir leyendo bueno, con esto finalizamos la clase de antimicóticos cualquier duda nos consultan muchas gracias por su atención